Pero antes vamos con el presidente municipal de Dolores Hidalgo, con el licenciado Juan Rendón, que obtiene su festejo patrio, la Feria de la Independencia, la Feria Anual de la Independencia. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues ya se viene el mes de Dolores Hidalgo. Digo, Dolores Hidalgo es bello todo el tiempo, pero en septiembre más, ¿no? Así es, pues es el mes de todos los mexicanos, es el mes donde en Dolores Hidalgo celebramos de manera muy especial estos festejos patrios que ya estamos por iniciar, Hernando. Ya se están colocando bandos solemnes, bueno, esto ocurre en todos los municipios, ustedes me imagino que también ya hicieron lo propio. ¿Qué programa hay? ¿Cómo van a venir los eventos este año, Juan? Sí, mira, tenemos muchas gracias por permitirnos también llegar a todo el estado de Guanajuato a hacer esta invitación. Arrancamos el día de mañana con lo que es la colocación por bandos solemnes y con el señor gobernador, con los tres poderes, en donde, bueno, pues ya ahí se coloca el programa. Va a haber un programa muy variado, con eventos artísticos, copilares, deportivos. Recibimos a varios municipios de toda la República Mexicana con la entrega del Fuego Simbólico. Nos trae un evento muy particular y muy bonito. Pero también, bueno, en la parte artística, por la tarde y noche estaremos haciendo la coronación de nuestra reina de los festejos patrios y el baile mismo de coronación. ¿Esto es este fin de semana? ¿Perdón? ¿Esto ocurrirá este fin de semana? Este fin de semana, el domingo, estará aquí la banda El Recuerdo. Estaremos recibiendo todas las siguientes semanas hasta el día 23. En este lenguaje artístico, el día 15, ya nos confirman que viene el doctor Narro, el secretario de Salud, en representación del Ejecutivo Federal. Él da el grito, el doctor Narro. El día grande. ¿Va a dar el grito el doctor Narro? El doctor Narro es el que le toca, trae la representación del señor presidente. Importante, un ex-rector de la Universidad Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. La cuna de la independencia nacional, bueno, pues es en ese mismo tenor la importancia que tiene para Guanajuato, para México, y es importantísimo. Agradecemos la presencia del doctor Narro, que también ha apoyado mucho a Guanajuato. Claro. Bueno, y estos eventos continuarán a lo largo de varios días, la presentación de artistas, como ocurre cada año, Juan. Sí, es correcto, es correcto. No lo estarán pasando por aquí varios artistas, el Grupo General, estará Paco Barrás, estará Fredo Olivas, estarán algunos operos como Elín Márquez, y bueno, hay un eco artístico también muy variado, muy interesante para todo tipo de gustos. ¿Esto lo tiene el programa ya colocado en alguna página de internet, en alguna página de redes sociales? En la página del municipio, Dolores Hidalgo, y también en internet estaremos difundiendo todos estos eventos, los que se realizan diario, donde te comento también estará el ejército mexicano, la orquesta sinfónica que nos va a hacer presencia en estos eventos culturales, y algunos otros que estaremos promoviendo, el programa completo a partir del día de mañana, mi estimado Alberto. Correcto, correcto. Oiga, ¿hay desfiles el 16 de septiembre en Dolores Hidalgo? Eso no se acostumbra, porque hoy con la presencia del ejército en Guanajuato, pues va en varias formas, me imagino que esto puede ser muy atractivo también, ¿no? Sí, hay varios. El día 15 por la tarde recibimos lo que es la cabalgata de la Ruta de la Independencia Nacional, que sale de San Felipe, llega a Dolores Hidalgo por la tarde-noche, que se reúne con la cabalgata de conspiradores de Querétaro, lo recibe el gobernador junto con un servidor, y al siguiente día se entrega ese mismo fuego simbólico que pasa por la ruta de Hidalgo, y llega el 28 a la Londria de Granaditas, pero también el desfile cívico-militar, que inicia a las 9 de la mañana aproximadamente, y bueno, pues ya es un poco extenso, termina alrededor de la 1 de la tarde, y posteriormente una charreada va en ese mismo tenor del día ya a 16. Me imagino que reciben gente de todo el país, incluso de otros países, bueno, de los Estados Unidos por supuesto. ¿Cómo anda la infraestructura hotelera de Dolores, Juan? Pues mira, como cada año no es suficiente, ya está rebasada, hay muchas reservaciones con mucha anticipación, tenemos nuevos hoteles, ha habido nuevos prestadores de servicio, pero pues sin cada año se rebasa la capacidad hotelera de la Cuna de Independencia Nacional. Y ahora además tiene viñedos muy activos que hacen vendimias, no sé si ya fueron las de Dolores. Sí, 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 hay varios, don Basalmiguel Allende, a Guanajuato, que están muy cerca, y que bueno, aprovechan esta capacidad de ambos municipios para poder hospedarse y estar en Dolores Hidalgo el 15, y regresar a descansar a cualquiera de ellos dos. Muy bien. ¿La seguridad, la gente que vaya a Dolores, va a estar bien, va a estar tranquila, puede ir con confianza? Sí, ya hay todo un dispositivo de seguridad ya en todos estos eventos, a través de Protección Civil se hace todo un programa bien operativo para, es proceso para fiestas patrias, donde interviene Protección Civil, donde interviene Ciudad Pública, tránsito, bomberos, todos los cuerpos también auxiliares de rescate, y obviamente la Sedena también está presente. Ya hay todo un dispositivo preparado para fiestas patrias, pero también comentarte y comentarle a toda la gente que nos hace favor hasta donde llegue a tu señal de escucharnos, que bueno, Dolores Hidalgo ha mantenido sus estándares de seguridad, en el cual es muy tranquilo disfrutar este y cualquier evento, y que por la magnitud y por la trascendencia de este, de estos espejos patios, esta seguridad será reforzada, por todas las corporaciones, por la cantidad de personas que recibimos, sobre todo en el centro de la ciudad, a partir de las 6, 7 de la tarde que se dan sitio al día 15, para celebrar el aniversario del grito de independencia, en punto de las 11 de la noche, y bueno, que es el momento que tenemos más aglomeración de visitantes y de doloreses en pleno centro de la ciudad. Muy bien, muy bien, pues le agradezco mucho toda la información, entonces esto inicia mañana, viernes, mañana es a qué estamos, a 6. Mañana iniciamos 100 patios, es correcto, mañana 7. No, a 7, mañana 7, 7 de septiembre, sí. Y durará hasta, pues, pasado el 16, ¿no? Es correcto, el 15, 16, y terminamos los festejos el día 23 de septiembre. Muy bien. El 7 al 23 de septiembre, los esperamos aquí en esta queso casa, hermano. Juan, muchísimas gracias por compartir la información, mucho éxito con estos festejos, un abrazo desde acá, desde León, Guanajuato, y a todos los que quieren y a Dolores. Y a algo bueno, pues, además se puede ir y regresar el mismo día también, aquí estando cerca. Gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes. Gracias a tu casa y la casa de todo México. Gracias a ti. Muy amable. Juan Rendón, presidente municipal.